El foro ha sido muy interesante, esto da mucha confianza en la compañía que afianza nuestros créditos, la hace más sólida y con mayor posibilidad de negocios. Al subrogarse cobra en virtud del contrato principal, que es el contrato de arrendamiento. ¿Y cuál es el título? A mí me da mucho gusto dedicarme a eso, me apasiona, espero transmitírselos porque de verdad es un... Conocemos a Unifianza como un suscriptor de riesgos, aprobado por el Grupo Acerta, por el Grupo Financiero Acerta, en donde la... ...en el mercado de venta puede haber tenido esta libertad, no se lea... Un placer por favor, un aplauso para usted, a ti en el caso.